días para las próximas semanas, incluso fin de año, ya se vienen estos tres meses tan importantes, en cine, en televisión, lo que consideres. Buenísimo, yo quiero empezar con una serie que se estrena esta semana, incluso es el 19 de septiembre, en Amazon van a poder encontrar A Very Royal Scandal. Esta serie me encantó porque está basada en la entrevista que hizo el príncipe Andrew a la periodista Emily Maitlitz, donde él cuenta toda su relación con Jeffrey Epstein y donde cuenta, bueno, todas las ataduras y todas las controversias que ha habido detrás de su vida, y es una entrevista donde él quería hablar sobre sus proyectos, digamos, personales y sus fundaciones, pero él permitió que se le preguntara sobre este tema y rápidamente la entrevista se tornó sobre esto y él se vio un poco, bueno, arrinconado con esta información, pero lo interesante de esta serie es que son solo tres capítulos y vemos las dos perspectivas, desde la periodista tratando de investigar esto y no entendiendo por qué en el Reino Unido no se le había dado más visibilidad a estas relaciones cuando en Estados Unidos este hombre había sido, este, bueno, encarcelado y todas las controversias que había tenido Jeffrey Epstein, y por otro lado, el príncipe no dando la importancia, ¿no? Le decía, por favor, mi equipo se va a encargar de ocultar esta información. Entonces es bien interesante la voz perspectiva. A ver, una de dos, o sea, esto sale a la luz pública, es decir, como se desvía la entrevista y se va más bien por ese escándalo, escándalo sexual, uno dice, bueno, o ya había firmado el consentimiento para que se publicara la entrevista, o qué pasó después que sí la permitió. Eso es bien interesante y no quiero spoilear mucho porque eso lo descubren en la serie. Ok, listo, listo. Esto lo descubres en la serie, pero sí, él había accedido y bueno, ya habían firmadas cláusulas, pero por supuesto está el poder de la Casa Real, donde, bueno, qué tanto te interesa que salga. Pero también en muchos momentos se estigmatizó la periodista, como que arrinconó al entrevistado y no le dio permiso de hablar de otras cosas, pero estaba realmente casi todo acordado. Entonces yo quiero que la vean y la descubran, son solo tres capítulos y se estrena el 19 de septiembre, van a poder ver, además las actuaciones están estupendas, están Michael Sheen y Ruth Wilson como los dos protagonistas y van a descubrir varias cosas bien interesantes. Yo no me imaginé viendo la película, es una película o documental, también hay mucho de novelado, la historia de Locomía. Ajá. Es que te digo, en estos días yo paso y veo Locomía y, ¿sabes? Yo nunca fui fan de Locomía. Sí, yo tampoco. Pero para nada, en lo absoluto. Pegaron, no sé, dos, tres canciones en Venezuela. Pero me pareció tan interesante luego que la ve a raticos, la verdad tenía 10 minutos y había 10 minutos un día y 15 minutos otro día. Y bueno, y hay actuaciones realmente muy buenas dentro de la película, me pareció muy interesante. Descubrí en ella que no es tal cual como lo colocan en la serie, en la película documental, que los zapatos que utilizó Freddie Mercury en su último video fueron un regalo de uno de los miembros de Locomía, que no el creador de Locomía, pero sí uno de los miembros. Me pareció una curiosidad. Entonces, porque además coincidían en fiestas en Ibiza, donde ellos bailaban. La verdad es que hay mucho más historia de lo que uno pensaba con un grupo que era un producto pop, porque ni siquiera cantaban realmente. Era una propuesta más visual y de coreografía. Pero sí hay una historia interesante ahí detrás sobre la autoría de quién era realmente el dueño o el que hizo el concepto original de la banda. Y bueno, todos los integrantes que tuvo una banda que a los dos años cambiaba y cambiaba de integrantes que hicieron una banda paralela, que tenían clubes de fans paralelos. La verdad es que es bien interesante para lo poco que duró el grupo todo lo que dio de qué hablar. Y la película está muy bien retratada y tiene muy buenas actuaciones. A mí me dio una atención. Esa está en Netflix, por si acaso. Exacto. ¿Qué más quieres recomendar? Ok. Este jueves también se estrenó una película que yo todavía me estoy recuperando, pero se estrena en cines. Esta se llama La Sustancia, es la nueva película de Demi Moore, que tiene años sin hacer cine. Esta cinta se estrenó en Cannes y horrorizó al público en Cannes, pero al mismo tiempo se ganó el premio al Mejor Guión. La película se llama La Sustancia porque habla de Demi Moore, es una estrella de televisión, ya han pasado sus 60 años y la despiden porque su apariencia física no es la misma. Cuando ella comenzó, ella hace programas de ejercicios como lo hacía Jane Fonda en los 80. Entonces, bueno, ella un poco desesperada recibe acceso a un tratamiento llamado La Sustancia que le promete tener una versión de ella más joven. No voy a contar los detalles de esa versión más joven, pero sí hay unas reglas muy claras, que es solo puedes pasar siete días siendo esta versión joven y a los siete días vuelves a ser tu versión normal y así tienes que ir intercambiando. Una semana siendo joven, una semana siendo Demi Moore. Bueno, la película se sale muy rápidamente de control porque obviamente habla de cuando todo el mundo te alaba o lo que tienes para ofrecer es tu físico y tu juventud y tu belleza, pues bueno, te haces un poco adicto a eso, ¿no? Y creo que para Demi Moore es una película interesantísima porque ella tiene toda la vida siendo famosa, pero nunca nadie se ha detenido a decir qué gran actriz es Demi Moore, sino qué bella es, qué bien se mantiene. Y con esta película nos deja a todos como, wow, no sabía que Demi Moore era capaz de hacer esto. De hecho, ya está como en los nombres para poder estar nominadas a los Oscars y a los otros premios. Y es una película, eso sí, lo debo advertir porque la premisa suena muy chévere, es muy cruda, muy explícita, tiene imágenes muy grotescas porque, bueno, no quiero spoiler mucho, pero sí, es una película de verdad poderosísima que habla mucho sobre la percepción de la belleza que tenemos en la sociedad, la exigencia que se le da a las mujeres también de mantener un prototipo y creo que de verdad es interesante que la vayan a ver a partir de este jueves. Aquí el experto en cine eres tú y yo definitivamente experto en estética, no lo soy, pero siento que Demi Moore ha envejecido con dignidad. Espectacular. Espectacular. No quiero decir que no se haya hecho, me imagino que retoques habrá, me imagino que cirugías tendrá, no lo sé, pero está preciosa. Está espectacular, pero aquí la ven exactamente sin ningún tipo de maquillaje. La verdad es que es muy vulnerable la posición en la que se muestra Demi Moore en esta película, así que vale la pena verla por su trabajo. ¿Hay algún estreno, digamos, internacional o de cine independiente que vamos a esperar para estos días? Bueno, ahorita estamos muy cerquita, va a venir el Festival de Cine Alemán, viene el Festival de Cine Español que viene también ahí con Almodóvar, que es una película que estamos esperando mucho porque acaba de ganar en el Festival de Venecia, El León de Oro. Pero estas semanas, esta película de La Sustancia es independiente, también viene una muy interesante que quiero recomendarla para toda la familia, que se llama Robot Salvaje. Para mí de las animaciones más importantes que va a haber este año, muy emotiva está Lupita Nyong'o como en la voz principal, esto se estrena el jueves y es un robot que cae a la deriva en una isla y debe sobrevivir a la naturaleza y adaptarse a ella. Entonces también habla un poco de la tecnología y de, bueno, desconectarnos un poco y conectarnos con lo que es realmente importante. Sin el balón Wilson, no el balón. No, tiene otros amigos, tiene otros amigos, no el balón en este caso, sí, sí, sí. Y también, bueno, ya que estamos hablando de, fueron los premios Emmy el domingo y hay unas series interesantes que quizás no han tenido la difusión que deberían. Yo siempre he sido fan número uno y abogado de Hacks, que fue la serie que ganó Mejor Comedia del año. Él le ganó incluso a The Bear, que es una serie que ha tenido mucha promoción. Y Hacks es una serie fabulosa, que es realmente cómica, no como The Bear, que es más trágica que comedia. Y, bueno, es la historia de una mujer también que ha sido comediante toda la vida, en un mundo dominado por hombres. Y ella, bueno, ya se empieza a quedar sin trabajo en estos típicos shows de comedias en Las Vegas y ella tiene que reinventarse. Por eso contrata a una guionista joven que le va a dar como esa frescura del humor actualmente de lo que está pasando hoy en día. Y, bueno, ya van tres temporadas, son solo diez capítulos de cada una. Y, de verdad, el viaje que han hecho estos personajes y lo divertida que se ha convertido esta serie, me alegra que la estén premiando como Mejor Comedia. Es Jorge Roy Gratero el que nos acompaña. El equipo Entendiendo Mis Dificultades, Mis Deficiencias en esta materia hizo una lista. Yo voy a leer la lista de algunas producciones y tú me dirás con una, dos o tres con las que te quieras pegar. Perfecto. Dice The Old Man, American Sports Story, How to Die Alone, 911 Lone Star, Boy Kills World, The Absence of Eden, The Unbearable Weight of Massive Talent, Luego hay Edge of Tomorrow, Grave of the Fireflies, hay una que se llama Boxer y I Used to Be Funny. De todo esto que he mencionado, ¿con qué te quedas? The Unbearable, la que tiene el título más largo, The Unbearable Weight of Massive Talent, es el peso del talento. Es una película protagonizada por Nicolas Cage. No es nueva, pero sí está llegando a plataformas ahora y es bien interesante porque también habla como de un actor que ha, ah, bueno, ya vamos para allá, habla de un actor como que ha perdido su época de gloria y de hecho Nicolas Cage se interpreta a sí mismo en la película y entonces se encuentra con él mismo, es como una especie de, vi en John Malkovich, que esta película, es que a mí me encanta, entonces esta tiene bastante de eso y reflexiona un poco sobre eso, de que fuiste en algún momento una gran estrella y ahora cómo encuentras un lugar en un espacio, en una industria que ha cambiado tanto, donde todo lo que tú hiciste quizás ya no es tan reconocido y Nicolas Cage está genial en esta película, de hecho lo nominaron al Globo de Oro el año pasado. Decía yo que yo, no, soy fan de John Malkovich, pero soy fan de Bing John Malkovich, que esa película es genial. Buenísimo. Te mostraba un Shogun. Shogun arrasó 18 premios Emmy, se llevó el domingo y tuvo 25 nominaciones en total. Es una serie, a mí me encantaba describirla como una especie de Juego de Tronos, pero en Japón, porque no tiene mucho que ver, no hay dragones, no hay magia, hay, bueno, todas las artes marciales y toda la cultura japonesa, pero es interesante porque también es una lucha de poderes de cinco casas principales, donde hay un líder que está siendo como un poco relegado y tiene la ayuda de un náufrago inglés que llega por casualidad a Japón y se convierte en esta historia como del último samurái, pero se convierte en aliado de este líder que está tratando de establecer el orden nuevamente en Japón. Es una serie épica, tiene unas actuaciones maravillosas, iban a ser originalmente 10 capítulos, pero como fue tan exitosa, ahora la renovaron a dos temporadas más, o sea que todavía tienen chance de engancharse porque hasta el año que viene no veremos nuevos episodios de Shogun, pero ahora ya están los 10 en Disney Plus. Y ya para terminar, Jorge, yo te escucho ahora con la palabra engancharse, engancharse en mis tiempos significa, ahora que conversamos con Andrés Badra y que teníamos cuatro canales a disposición y no había más, y si te gustaba una serie, pues tenías que esperar una semana a que emitieran el siguiente capítulo, ya nos acostumbramos a los maratones, y ahora es poco tolerable esperar una semana más por, ¿sabes qué? Ponme la serie completa y yo si me da la gana en uno, dos, tres fines de semana, pero quiero ver la serie completa, ahora cambiamos la manera de consumir. Totalmente, y de hecho Netflix está jugando con eso porque ahora las series más esperadas las divide parte uno y parte dos, entonces te hacen esperar un mes para ver los otros cinco capítulos, no sé qué tanto funciona eso. Exacto, ¿qué sentido tiene? No lo sé. Y bueno, hay series que sí han mantenido este esquema de semana a semana, como bueno, Las Casas del Dragón, HBO juega mucho con eso, pero la verdad es que Netflix nos alborotó el ritmo de consumo, queremos ver la temporada completa y gestionar nuestro tiempo porque eso es uno de los beneficios que tiene el streaming, que tú puedes decidir cuándo la ves, entonces a lo mejor cuando se estrenó no tuve tiempo, pero vi que fue un furor y me engancho un fin de semana, me encierro y la vi completa. Ahora me voy al otro extremo, cuando alguien me recomienda una serie y coloco la serie, porque ella tiene siete temporadas, catorce episodios, ponte para ahí, yo sabes que no arranco. Yo también, a mí me pasa. Una flojera, no tengo tiempo. Yo te confieso que me pasa lo mismo y veo la cantidad de episodios y cuánto dura cada uno para calcular el tiempo que debo invertir en esto, pero sí, es un poco abrumador porque además hay tantas plataformas de streaming que cada semana tienen nuevo contenido que es muy difícil mantenerse al día. Yo quisiera tener un avatar para ver lo que vea series por mí y me cuente y yo poder informar todo. Jorge, agradecido por esta visita. Siempre un gusto escucharte. Jorge, Roy Graterol, actor, productor, experto en cine, host de Cinespoiler. Arrancas ahora, arrancas en cinco minutos. Valeria y Jorge en onda, exacto. Corre, corre, vuela. Una partecita allá, una partecita con Enrique Hoffman. Voy a cerrar nuestra...